La campaña electoral está a punto de comenzar y la situación en Cataluña ha alcanzado un nivel de absoluto esperpento. Las CUP parece que en pocos días podrían decidir definitivamente, o eso dicen, si apoyan a Artur Mas, que está en las antípodas de lo que es esa formación antisistema, si puede ser el presidente de la Generalitat con sus votos. Una cosa absolutamente incoherente, tanto de unos como de otros, de convergencia y demás, una formación de derechas, burguesa, tradicional, independentista, aliada con un grupo que quiere romper el sistema. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ya va a resolver, lo hace con celeridad, afortunadamente, sobre la resolución del Parlamento de Cataluña para abrir lo que llaman el procés, el proceso independentista, con unanimidad, lo cual es de agradecer. Además, en ese escenario tan caótico, el gobierno catalán quiere recurrir al Tribunal Supremo las ayudas del FLAB, es decir, piden la ayuda, se les da la ayuda y, mientras tanto, lo que pretenden es decir que eso no debería de ser así, no tiene por qué el gobierno de España controlar cómo se aplican los dineros. Una situación absolutamente desbordante por lo absurda que llega a ser. Y, mientras tanto, la campaña está a punto de comenzar, es la madrugada del jueves por la noche al viernes, es cuando será el pistoletazo de salida a una campaña intensísima, que parece volátil, pero yo creo, sinceramente, que va a ser menos volátil. Me da la impresión de que el Partido Popular, tal como muestran algunas encuestas, lo que va a tener es un resultado suficiente para gobernar. Estabilidad es lo más importante. Hoy en La Razón hemos tenido a Ana Pastor, que ha hecho un brillante discurso, lo pueden ustedes ver en nuestra web y verán perfectamente cómo la ministra de Fomento desgrana todas las inversiones que ha realizado el gobierno de España durante estos años y desmonta algunos de los tópicos que se han utilizado y donde demuestra que es una ministra seria, una ministra eficaz y donde lo que refleja claramente que lo que no puede España tirar adelante es con personas inexpertas y sin experiencia. Lo que se necesita son personas con una experiencia como lo que es Ana Pastor.